Oración de San Agustín para pedir ayuda, perdón y clemencia Oración Lamentación en las tribulaciones Ante tus ojos, Señor, ponemos nuestras culpas y junto a ellos ponemos los castigos recibidos. Si pesamos el mal que hemos hecho, es menos lo que padecemos y más lo que merecemos. Es más grave lo que cometimos y más leve lo que sufrimos. Sentimos la pena del pecado y no quitamos la persistencia del delito. En tus castigos se aniquila nuestra debilidad, mas no se muda nuestra iniquidad. Se inclina el espíritu dolorido, pero no se doblega la cerviz. Nuestra vida suspira en el penar, pero no se enmienda en el obrar. Si esperas, no nos corregimos. Si castigas, no lo sufrimos. Mientras dura el castigo, confesamos lo que pecamos. Cuando pasa tu visita, olvidamos lo que lloramos. Si extiendes tu mano, prometemos orar bien. Si suspendes el golpe, no pagamos lo prometido. Si hieres, clamamos para que perdones. Si perdonas de nuevo, provocamos para que hieras. Tienes, Señor, reos confesos. Reconocemos que si nos perdonas, es justo que nos castigues. Concédenos, oh Padre Omnipotente, aunque no lo merezcamos, lo que pedimos. Pues hiciste la nada a los que te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor, así sea. Oración a Jesús de San Agustín Señor Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a ti. Que no desee otra cosa sino a ti. Que me odie a mí y te ame a ti. Y que todo lo haga siempre por ti. Que me humille y que te exalte a ti. Que no piense nada más que en ti. Que me mortifique para vivir en ti. Y que acepte todo como venido de ti. Que renuncie a lo mío y te siga solo a ti. Que siempre escoja seguirte a ti. Que huya de mí y me refugie en ti. Y que merezca ser protegido por ti. Que me tema a mí y tema ofenderte a ti. Que sea contado entre los elegidos por ti. Que desconfíe de mí y ponga toda mi confianza en ti. Y que obtenga a otros por amor a ti. Que a nada dé importancia sino tan solo a ti. Que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame para que solo te ame a ti. Llámame para que solo te busque a ti. Y concédeme la gracia de gozar para siempre de ti. Especificar ahora lo que desea conseguir. Continuamos. Hacer a continuación el acto de contrición. Y rezamos el credo, un Padre nuestro y un gloria. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones compuestas por San Agustín de Hipona, Padre y Doctor Eximio de la Iglesia. Doctor de la Gracia Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.